Segurito, ahorita llega, ya. Paz, yo quería decir... Shh. Déjame hablar primero. Está bien. Raúl, yo... Yo... A ver tus manos. ¿Qué pasa? ¿No le tiraste una cachetada? Fue un rodillazo. Ah, eso está muy bien. Pero ten cuidado, hijita, ¿ah? Yo quiero a mis nietos sanitos y bonitos. No te preocupes, mamá. Apunté muy bien. Además, fue la otra desgraciada que se le puso en bandeja a Rasek. Sin importar qué tiene enamorada. ¿Cómo pueden existir chicas así? Qué asco me da. ¿Tú crees que está trabajando? Está chupando con los amigotes. Mamá, él no es así, ya. Ojalá y esté trabajando ya vuelta. ¿Qué quieres decir? Ojalá y no esté xereteando con ninguna mujer. Debes pensar que soy una loca. No, no, para nada. Qué lindo. Con ese beso en realidad no... no me acuerdo ni de mi nombre. Raúl del Prado, él... el hombre que me tardé demasiado en conocer. ¿Y cómo te va? Bien, no me puedo quejar. ¿Y eso? ¿Te vas a casar? No, no, es una alianza. No. ¿Te gustaba el fútbol? ¿Puedo te pensar más lógico ponerte una camiseta de tu equipo en lugar de estar andando con anillos? No tienes idea de lo que es una alianza, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver si no tiene ni un pelo arromántico, ah? A ver. Mira, me lo dio ayer. Tiene nuestras iniciales. Ay, je, je. Gracie Gustavador, ¡qué romántico, me derrito! Sí, claro, el maguito, ¿no? ¿De quién más va a ser, ah? Me tapó los ojos, me llevó al charquito y me dio este anillo como prueba de nuestro amor. Él tiene uno igual. ¡Qué romántico! El lugar donde se conocieron, el charquito. Ah, sí, qué lindo. Por suerte no pasó alguien con su carro en ese momento porque si no, el momento romántico iba a llenarse de desagüe, ¿no? Y no iba a ser tan romántico. Es asqueroso. Acostumbro a tijita. En este mundo vas a encontrar un montón de resbaloces así. Lo importante es que tú sepas defender a tu hombre y que lo mantengas asustadito para que no saquen los pies del plato. Por supuesto, mamá. Lo tengo bien asustadito. Este es mi jacaracho. Es que tengo a la mejor maestra del mundo. ¿Me pueden dejar estudiar? ¿Mi examen es mañana? ¡Cállate, nerd! No, 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 hijita. No lo trates así. Tú sabes que para tu hermano las cosas son muy difíciles. Pero yo sé que con su gran cabeza va a salir adelante. Anda nomás, hijita, en estudio. Gracias. ¿Y qué tal si terminan con la telenovela? Ni quisiéramos tanta bulla, oye. Cierra la puerta y no fastidies. Mi puerta es una cortina, Shirley. Es una cortina. Ya, ahí nomás. Ya, está bien. ¿Cómo pudiste estar con alguien tan insensible, Grace? Ay, Margarita, cada quien es como puede. Gustavo Adolfo es un chico sensible y romántico, y Nicolás es... Un témpano de hielo, hueco y un poquito infantil. Oye, oye, un ratito. Mira, que no me emocionen las alianzas esas en charquitos con agua de desagüe románticas. Que eso no me emocione no significa que sea insensible, ¿ah? Nicolás también tiene cosas buenas, Margarita. Gracias. Dime una, Grace, una. Tiene unos lindos ojos, ¿no ves? No, no vale, pues, que no sea nada físico. Bueno, el correo es muy bonito. Ah, oye, Nicolás, ¿por qué no te vas a correr olas? Ay, ya que lo haces tan bien. Bueno, sigue me contando el caliente. Oye, 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 ¿qué tal, raza? Porque yo no le realé un anillo a Grace y ahora no valgo nada. Nicolás, a las chicas nos gustan los detalles. Bueno, Grace, yo te dije para ir a mi casa en Cineguilla para pasar un momento romántico frente a la chimenea, ¿te acuerdas? Te traje serenata, te canté, Grace, te canté. ¿Eso no es romántico? Luché contra toda mi familia como Romeo y Julieta por nuestro amor. ¿Eso no es romántico? No, no es romántico. Porque Nicolás es un perro insensible que no tiene sentimientos. Margarita Nicolás, tenés razón. ¡No aflojes, Grace! Ven, 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 que yo no regale anillos con las iniciales para que todo el mundo sepa que tú me perteneces y que yo te pertenezco. El que no haga eso no significa que no sea romántico. ¿Sí? Yo no tengo por qué... Lo que quiero decir es que no quiero que esto se termine, Raúl. Quiero que comience de una vez. ¿Quieres que...? ¡Que fluya! Ya no somos unos niños, la vida se pasa muy rápido. Y por dedicarme a mi carrera y a mis estudios... Te encontré en un bar sola ahogando tus penas. Sí. En ese momento necesitaba tanto hablar con alguien y no tenía con quién. Raúl. Ya me cansé de estar sola. Paz. Paz, yo... 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 Yo tengo que ir al baño. Yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mujer es perfecta. Es elegante, es bonita, distinguida. ¿Es educada? ¿Por qué no la conocía antes? Aló. Paz, ya voy. Sí, Paz, porque te voy a sacar la chochoc. ¿Sabes qué? Ya mejor me vengas. Mi amor... Gladys, perdóname. A ver, ¿y dónde están los chinitos, ah? ¿Quién? Ah, los coreanos. A ver, sí, son unos pesados, no les entiendo nada. Ya, ya, ok, 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 sí, ya, ya, ya me quiero escapar. Ay, no, no te preocupes, mi amor, yo te entiendo.